Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dacalo y volvemos con más Harry Potter Magica Weekend. Como ya sabéis, han puesto el modo de juego de 3 contra 3 y pues me apetecía traerlos un poquito mis impresiones jugando el modo de juego. He probado una partida, de hecho ya la había probado en la versión asiática y tengo que reconocer que a mí personalmente no me gusta, prefiero el 2 contra 2. Pero bueno, es lo que hay. Recordad que para apoyar el canal os podéis suscribir, dejar un me gusta, comentarios, que os lo agradezco muchísimo, ya que estamos cerca de los 1000. Así que vamos a ir al modo de juego de 3 contra 3. Vale, pues aquí tenemos el modo de 3 contra 3, aquí a la derecha, que ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo quedan 12 días y 16 horas. Cuando vosotros lo veáis quedará menos, eso ya os lo digo de antemano. Y vamos a ver qué tal. No sé vosotros qué pensáis. Yo ahora estoy jugando con este mazo. No es el más adecuado, lo sé, por la cantidad de mana que gasta. Tengo que mirar a ver de ponerme un mejor mazo, ¿vale? Pero por ahora voy a jugar con este, porque de momento me ha ido bien. Pues vamos al lío. 3 contra 3. A ver si no me salía alguien muy chetado, que el otro día me salieron los 3 con maestrías de magia e historias y yo, bien, chachi. Un ping de 98, como veis aquí arriba, 102 ahora mismo, arriba a la derecha. Una de las cosas que hace mucho la gente es subirse a la de arriba, que somos uno solo en cuanto se puedan subir dos. Lo que esta podría moverse, la verdad. Me acaba de dejar solo, perfecto, maravilloso. A la que pueda me largo de aquí. Vale, puedo irme, sí. Es que no me gusta este modo de juego, lo siento. No me mola. Pero es que no me mola nada. Porque es que te quedas vendido en muy poca... Es una manera muy fácil de quedarte vendido. En el 2 contra 2 aún tienes el compañero, te defiende. Pero en este modo de juego es que no me gusta nada. No, al menos hemos tirado aquí el de Bellatrix. Ya me la vedado. Ya me la vedado. Vale. Estoy jodido. Un poquito de aporte. No me da tiempo. Esto tengo que petarla ya. 9 cartas de movimiento. 9 cartas de movimiento. Venga, me da juego. ¡Ah! Mala posición. Ha venido una full de vida. ¿Por qué ha venido full de vida esta? No lo entiendo. No lo entiendo. Eso tiene que caer ahora. Esto tiene que caer bien. Estoy jodido de vida. Caigo. ¡Ah! Vale, ha venido full de vida porque la habíamos matado. Vale. Eso tiene más sentido. Acaban de dejar vendido a la compañera. No. ¿Por qué ha tirado al enemigo? ¿Es fácil? ¡Madre mía! Hasta luego. Me preocupa porque estoy sin... Sin movimientos. Pero bueno, es un modo muchísimo más largo de jugar. ¡Epa! Ah, el tiempo. Se ha acabado los 4 minutos. Como hemos matado a 2 y ellos a 1, ganamos nosotros. Recordad siempre dejar un me gusta a los compañeros. Aunque no ganéis. Que eso es bueno. También podéis dejar un me gusta en el vídeo, ya sabéis. Ahí aprovechando el tirón. No sé a vosotros qué os parece... Este modo de juego de 3 contra 3. Ya os lo he dicho. A mí no me acaba de convencer ni de gustar. No sé. No me llama. Prefiero el de mejores compañeros a dobles. Estoy mucho más cómodo jugándolo. Lo de... Entiendo que meter 3 magos por campo es un poco overbooking ahí. Pero un tercer campo que tengas que utilizar los polvos flu... Es que no... No sé. No me acaba... No sé. No me acaba de convencer. No sé qué opináis vosotros. Dejadlo en los comentarios que os leo. Que ya sabéis que os contesto siempre que puedo. Así que nada. Voy a dejar por aquí el vídeo. Con estas primeras impresiones del 3 contra 3. En el cual, repito, no me gusta. No creo que lo vuelva a jugar o... Poco haré. Así que nada. Dejo por aquí el vídeo. Recordad suscribiros. Dejar un comentario. Dejar un like. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.